Lizeth Farah, sin ser sentenciada todavía, condenada por la opinión pública. Así es, Adela. ¿Qué pasó? Hoy en día... ¿No te puedo decir qué pasó? No lo entiendo, solo sé que perdí a mi angelito. Y me duele mucho. ¿Cómo fue, Lizeth? A ver, eh... ¿Tú pasas un fin de semana fuera de la Ciudad de México? Sí, en Los Cabos con una amiga. Nos reunimos todos el domingo, acosté a mi hija y al otro día ya no estaba en la cama. Pero ¿cómo? Cuando llega tu marido, él se lleva a las niñas, a las dos niñas, a la mayor Lizeth y a Paulette, a Valle de Braga. ¿Regresa? ¿Cómo te entrega a las niñas? ¿En dónde? En el... Ajá, en la parte de afuera del edificio salgo yo por ellas. Y me da primero a Paulette y después de Bajachés, porque venían dormidas en la camioneta. ¿Te la entregó dormida? No, ya despiertita, pero la cargé. ¿La llevabas cargada? Ajá, y a mitad del lobby la bajé y ya nos fuimos las tres caminando hacia el departamento. ¿Qué haces inmediatamente? Me subo con las dos, entro al cuarto de mi hija más grande, le saco su pijama, me dice que si por favor se la pongo yo, le dije que se me espera unos minutos que iba a llevar a su hermana al baño. Voy a la recámara de Paulette, la dejo en el baño y me regreso al cuarto de la grande a ponerle la pijama. Ya cuando yo ya había puesto la pijama, sube la nana que me asistía y le dije que si me echaba la mano con Paulette porque la había dejado en el baño, lo que yo terminaba con la grande. Dijo que sí, se dirigió para allá, acosté a mi hija grande, me metí al cuarto de Paulette, ya tenía casi puesta la pijama. La arropé entre las dos y pues ya le dije buenas noches, mañana nos vemos, le di la bendición. ¿Tú y la nana? Sí, estábamos ahí adentro. Le prendí su musiquita para que se durmiera, me salí del cuarto, Erika tardó unos minutos ahí sacando el uniforme, ya nos salimos, le cerramos la puerta, bueno le apagamos la luz y le cerramos la puerta. Fue lo último que supe de mi angelito. ¿Y al otro día qué pasa? Eh, llega la nana como las, yo estaba dormida, llega la nana como eso de las ocho y quince, ocho y media a decirme que Paulette no estaba en su cuarto. Pues yo me levanté, dije se ha de haber salido con su papá a hacer ejercicio. ¿Acostumbraba a salir? No, mi marido de repente agarraba rachitas y así, pero este no, no era muy frecuente. ¿Por qué pensaste entonces que pudo haber sido? Porque, porque de haber visto, mi marido no estaba junto a, a mí en una cama, dije a lo mejor este, se salió, me dijo que tenía un desayuno muy temprano, entonces dije a lo mejor se salió. O está allá abajo, o Paulette está con él. Y, pues la nana me dijo, no, no está, en eso me encontré a mi marido y Paulette, pues no, no está. Y entonces se salieron ellos a buscarlos a las áreas comunes, yo me quedé en el departamento buscándola y gritándole. Y ya después salí yo también a las áreas comunes. Nos encontramos en la alberca. Este, estaban quitando la, la lona que la cubre. No estaba ahí, barrancas, policías, vecinos, pues nada, entonces tomamos la decisión de llamarle a las autoridades. ¿A qué hora le llamas y a quién? Yo le dije a mi marido que si por favor podía llamarle a las autoridades, mientras yo me quedaba con los vigilantes viendo los videos, las cámaras. Que no servían, pero yo no, yo no sabía que no grababan. ¿No servían? No, no grababan. Era nada más para ellos. Y ellos nunca vieron salir ni entrar a Paulette. Paulette y Lisette van a la misma, iban a la misma escuela. No, 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 Lisette, Lisette ya pasa primaria y Paulette iba en el quíntaro. ¿A qué hora entraba? Ocho, a las nueve teníamos unos... ¿Quién la llevaba a la escuela? Este, Mauricio, mi marido, este, frecuentemente la llevaba porque como no las veía mucho, por las cuestiones laborales, le gustaba llevar a la niña a la escuela, pero ese día la iba a llevar yo. ¿Y ocho y cuarto, ocho y media te avisan que la niña no está? Que la niña no está. ¿Y a qué hora avisan a las autoridades, tu marido? ¿A qué hora avisan? Ay, Adela, perdóname, de verdad tengo muy perdido el tiempo. No sé, creo que como a las diez ya estaba ahí todo el mundo en mi casa. No, no recuerdo bien, la verdad. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Lo primero que pensé fue que se había salido la niña, pero que estaba dentro del edificio porque... Quiero aclarar una cosa, mi hija no tenía ninguna discapacidad mental. Solo era de habla y del lado izquierdo de su cuerpo. Pero ella podía hacer muchas cosas sola. En eso, desde que nació en eso estábamos luchando con terapias para que ella pudiera llevar una vida lo más cómoda posible, ¿no? Entonces la niña bajaba y subía escaleras. La niña iba al baño sola, la niña comía sola. Lo único que no hacía era hablar fluidamente porque solo decía mamá, papá, o sea, palabras, ¿no? Entonces, pues, buscándola, buscándola, buscándola. Pues hasta que pasó esto, ¿no?